Niken basa parte de su éxito en el logro de metas y establece objetivos muy claros a alcanzar en un tiempo determinado. Y hoy quiere compartir su Visión 2015 con el fin de que todos la conozcamos y trabajemos en equipo para cumplirla. La Visión 2015 de Niken Latinoamérica se fundamenta en tres aspectos. 1. El impacto social que tiene tu propia misión. La misión de Niken es llevar bienestar a muchos hogares. Es promover un balance en los cinco pilares de la salud. Cuerpo, mente, familia, sociedad y finanzas. Y a través de la misión de cada comerciante independiente en el desarrollo de su propio negocio, generar cambios en la sociedad mediante una mejor calidad de vida en las personas, promover un estilo de vida saludable y mejorar los ingresos familiares. Servir a los demás y tener un impacto social garantiza un crecimiento a todo nivel. La Visión 2015 nos invita a ser partícipes en el cambio de una cultura hacia la prosperidad y la salud. 2. La posibilidad de expandirnos a tres países más. Niken Latinoamérica sigue expandiéndose y llevando bienestar a miles de personas. En el 2015, Latinoamérica tendrá presencia en 10 países y la oportunidad de crecimiento para los negocios de los comerciantes se abrirá en cualquiera de estos mercados. El sistema de mercadeo de Niken permite que sus ingresos se multipliquen a través del esfuerzo y el tiempo de todas las personas que integran su negocio, a diferencia de cualquier empleo y negocio tradicional. Te invitamos a unirte a la Visión 2015 de Niken Latinoamérica y fortalecer tu pilar financiero. Lo que más me gusta es poder ayudar a que la vida de las personas cambie. Llevar ese bienestar a cada familia. Toda mi familia también ha podido tener la oportunidad de tener un negocio propio y de poder desarrollarse de igual forma que yo. Y en el proceso de hacer este negocio he aprendido que creces muchísimo como ser humano. El poder entender a las demás personas, el poderlas ayudar. Qué mayor satisfacción que eso, que lo que uno haga también lo dupliquen las personas que están con uno en este lindo negocio. Eso me llena a mí de mucha, mucha, mucha satisfacción. Mucha satisfacción personal de sentir que puedo transmitir a otras personas, ayudar a soñar a otras personas. Cuando ellas toda la vida piensan que no pueden hacerlo. Me siento totalmente feliz y satisfecha cuando la persona obtiene el resultado o la meta que ellos mismos se proponen. El poder cambiar estilos de vida, eso yo pienso que no tiene precio. Porque Niken te da la oportunidad a ti de todos los días, en todo momento, estar ayudando a las personas. No hay nada más satisfactorio que encontrarte con alguien que te diga, el dolor que tenía ya no lo tengo, desapareció. Gracias, eso es algo reconfortante para tu corazón y para tu espíritu y eso es lo que más me gusta hacerme. Porque me siento contento y realizado. Porque cuando das bienestar, recibes mucho bienestar. Y sobre todo, reconocimientos. Reconocimientos que en muchas otras partes no había yo ni visto ni aprendido. Hoy día estoy encantadísimo con la idea de tener libertad. He encontrado un millón de posibilidades. He encontrado mucha libertad de horario. Es una creciente libertad en la forma como asignamos nuestro tiempo. En mí que he encontrado salud. He encontrado unos productos que ayudan a mejorar mi calidad de vida. Tengo calidad de vida, me ha ayudado a eso. Mis hijos se sienten muy orgullosos y mi marido también de este trabajo que estoy desarrollando con tanto amor. Tenemos que romper paradigmas y darnos cuenta de que lo que estamos haciendo en la forma tradicional no es la única forma de ganar en la vida. Te puedes dedicar a ayudar y a la hora de ayudar, entonces tienes un ingreso a cambio. Esa es la gran diferencia. Yo pienso que si Niken no hubiera aparecido en mi vida, estaría estacionada sin descubrir todo lo que puedo dar y lo que soy. Niken me ha dado la oportunidad de tener una vejez feliz. Tengo 77 años y me siento muy feliz con todo lo que Niken me ha dado. Niken nos ha enseñado como a exprimir la vida, a sacarle mucho provecho. Y eso hará que nos sintamos mucho más satisfechos de realmente estar en este negocio. No tengan ninguna duda en acercarse a Niken para desarrollar desde ya un plan B que les va a permitir en el futuro, no muy lejano, tener libertad financiera y libertad en la forma de asignar su tiempo a las prioridades y los afectos de su vida. ¿Para qué dejarlo pasar hasta mañana? ¿Para qué esperar? Desde este momento puede empezar a cambiar tu vida. No te pierdas esta oportunidad de estar con esta compañía. Somos una familia sana, creo que somos mucho mejores seres humanos, somos más generosos, somos mucho más conscientes del mundo en el que vivimos y me siento muy orgullosa de estar haciendo un cambio en el mundo. Niken es bienestar en todos sentidos y está abierto para todos los que quieran hacer de ese bienestar una forma de vida. Niken. Descúbrelo. Vívelo. Gracias. Gracias. Gracias.